Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¿Qué tal esta canción? ¡Ay mezcal, mezcal! ¡Qué viva Oaxaca! ¡Qué hermosa tierra mía! Estoy feliz de poder compartir con el público que nos ve en cualquier parte del mundo. Estamos en plena Gelaguetza y para mí es un privilegio recibir en esta su casa el programa La Mujer Actual a la Soprano Mije, María Reina. María querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy contenta porque estamos de fiesta. Hoy no estoy vestida de Mije de Tlautortepec, sino de la región del Istmo de Tehuantepec. Muy contenta, muy emocionada. Yo, ¿qué te puedo decir? Mira, me puse esta blusa con todo el amor, sabiendo que estamos en plena fiesta Gelaguetza, que es la fiesta de los dones, el dar, el dar sin parar. Eso es Oaxaca. Y para mí un privilegio tu amistad, querida María Reina, una mujer que descubrió que es soprano desde pequeñita. Cuéntale al público un poquito de esa historia tan hermosa. Cuéntales en dónde naciste, por favor. Soy de Santa María Tlautortepec, de la región norte del estado de Oaxaca, de la Sierra Mije. Y sí, desde pequeña me gusta cantar, desde pequeña hablo mi lengua materna, por supuesto, orgullosa de mis raíces. Así como dice mi primer disco, Orgullosa Soy Raíz, de padres campesinos. Yo creo que desde que tengo ocho, nueve años descubrí este don que el universo me dio, que la vida me dio. Y justamente lo estamos dando a conocer a nivel nacional, a nivel internacional. Es un orgullo para mí poder cantar en mi lengua materna, en otras lenguas como el zapoteco, el mixteco, mije. Y creo que es algo que hay que mostrarle al mundo, que hay que mostrarle a nuestro país, que todo lo que nosotros tenemos es algo maravilloso y que no se nos debe olvidar las lenguas maternas. Tienes toda la razón. Y tú eres una mujer orgullosa de hablarlas y de cantarlas. Y por supuesto, de tu formación profesional, porque descubres que tienes esa facilidad, pero luego había que darle seguimiento a esa voz. Y a ti te descubre alguien que te va llevando de la mano hasta llegar a todo lo que ahora cantas, porque tengo tu material y digo, me sorprendo de tu hermosísima voz. ¿Quién ha sido tu maestro, María Reina? Me acompaña desde 2009 el maestro Joaquín Garzón. Él ha sido mi mentor, mi maestro de música, mi maestro de canto. Por supuesto, me ha llevado de la mano con otros maestros que, pues también para la voz, uno tiene que estar estudiando, uno tiene que cuidarlo muchísimo. Y hoy en día estoy muy agradecida por tener un don como es la voz. Y si hemos llevado de la mano, tanto en lo musical, mi director musical, Joaquín Garzón, se ha encargado de lo que yo cante sea, pues de acuerdo a lo que yo tengo, a que puedas lucir y que puedan cantar y sobre todo interpretar en los escenarios, en cada escenario que me he presentado. Ópera Mige, es algo que yo nunca había escuchado. Ópera Mige es María, María Reina. ¿Cómo nace este concepto y cómo lo están haciendo crecer, María? Yo siempre he dicho algo más casual, ópera Mige es Joaquín Garzón y María Reina. Pero un concepto, ópera Mige es una fusión de música clásica, jazz, impresionismo, un poco lo contemporáneo, los elementos que lleva la música que yo canto, pues es el conocimiento que tiene el maestro Joaquín Garzón. Y que lo pueda fusionar conmigo, que yo soy de una región, la región Mige, que canto en mi lengua materna, ha sido un descubrimiento tanto para mí, y creo que él con su experiencia, con la experiencia que tiene con los años y los estudios, pues ha sabido fusionar conmigo todo este tipo de música, los elementos que lleva nuestra música, y más llevando a los escenarios, actualmente, lo debo de mencionar, que nuestros conciertos se basan en lenguas originarias, música tradicional oaxaqueña, y incluimos el bolero. Porque yo creo que en cada concierto, bueno, también el amor, ¿no? El amor, el desamor, pero en este caso nosotros llevamos de la mano el amor en los boleros, y ha sido algo maravilloso poder mostrar esta belleza en los escenarios. Nos acabamos de presentar en el Teatro de la Ciudad Esperanza, un espectáculo maravilloso con banda, que actualmente es banda filarmónica, y como lo acaban de escuchar hace rato, también acabamos de sacar un nuevo sencillo que se llama Ay Mezcal Mezcal, y estoy encantada, estoy fascinada, porque a la gente le ha gustado, y que en nuestra comunidad, para cada nacimiento, para cada siembra, se usa el mezcal. Y no nada más en mi comunidad, yo creo que en las comunidades de nuestro México. Totalmente de acuerdo, y nos representa ya esta bebida en todo el mundo. ¿Qué tal si nos cantas un pedacito? Y aquí tengo ya listo esto que se llama Un Segundo. Escuchen a María Reina. Un Segundo. Un Segundo. Es María Reina, la soprano Mije. Me siento muy orgullosa de ti, y me siento feliz de poder compartir con el público. Que busquen tu música, porque está tu música distribuida por todos lados, está en todas las redes. Platícale al público y también tus nuevas presentaciones, los proyectos en este 2022, en esta segunda mitad de 2022. Por favor, María Reina. Ya me pueden encontrar en las plataformas digitales. Ya estamos. Nuestro primer disco, nuestro nuevo sencillo, ahí mezcal, mezcal. Estoy como María Reina Soprano Mije en Facebook, en Instagram, en Twitter, y por supuesto también en YouTube. Y las presentaciones que vienen en camino, bueno, vamos a estar en Cuernavaca, vamos a estar en Ciudad de México. Lo que estamos haciendo es el Tour Orgullosa Soy Raíz. Cabe mencionar que en 2019 no pudimos presentarnos en toda la República Mexicana, y lo estamos retomando. Así que esperen en su ciudad, en donde se encuentren. Qué tour orgullosa soy, Raíz. Así que soy su servidora, María Reina Soprano Mije, de la región Mije. Y hoy estoy vestida, orgullosamente, del traje regional del Istmo de Tehuantepec. Y veo que tú también estás hermosa. Estamos celebrando aquí en Oaxaca, celebrando nuestra tierra. Les mando saludos. Qué linda eres. María Reina, eres un orgullo nuestro. Y que viva Oaxaca. Si pueden, dense una vuelta. No importa en qué época del año. Ahora, bueno, la guetza, echando la casa por la ventana. Ya por fin, después de dos años de no poder vivirla presencial, pues ahora es el momento, con todas las precauciones, y de conocer Oaxaca, de comer Oaxaca. ¿Cuál es tu comida favorita, mi querida María Reina? En especial, pues obviamente, el caldo de pollo, el caldo Mije, que se hace en mi comunidad. Pero están las playudas, están los tamales oaxaqueños. Bueno, hay de todo. Así que lo que ustedes quieran, aquí lo pueden escoger. Y aquí los esperamos en Oaxaca. Con los brazos abiertos. Bueno, y ese chocolate preparado delicioso, con ese pan, esa espumita que le sacamos al chocolate. Bueno, de veras que Oaxaca tiene tantas regiones, cada una con su propio color, las artesanías, todo lo que es Oaxaca y que nos representa mundialmente. Yo me siento muy orgullosa de venir de una mujer oaxaqueña. Y entonces, por eso, mi identificación tan especial contigo. Te mando un abrazo, María Reina, y espero verte cuando vengas a la Ciudad de México nuevamente. Así será. Un gusto, Dios cujuye. Dios cujuye, Janet. Gracias quienes hoy nos escucharon. ¡Qué bonita! ¿Verdad que está linda? Bueno, pues compartan este video, porque María Reina se debe conocer por todo el mundo. Y yo me voy al corte comercial. Regresando tendremos cocina para niños. Suena bien, ¿verdad? Pleno verano. Esto es La Mujer Actual. ¡Arriba, Oaxaca! Y me pongo de pie. ¡Arriba, Oaxaca! ¡Guish, tempestad de jabalí! Toma un coyote, tierra negra y muchos otros. Un ensamble del maestro para ti. ¡Ay, mezcal, 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 hijo de Oaxaca! ¡Ay, mezcal, mezcal, el elixir ancestral! ¡Ay, mezcal, mezcal, gozamos de tu sabor! ¡Ay, mezcal, mezcal, te tomamos con amor! ¡Ay, mezcal, mezcal! Esta fue una producción de Grupo Fórmula.